Que nosotros debamos de iniciar nuestro proceso electoral en septiembre de 2017, entonces estamos trabajando sobre las reglas que tenemos ahorita. Hay unas cuestiones que se tendrán que revisar por parte del Congreso del Estado, que atañen a la ley electoral, pero nosotros estamos trabajando lo que la ley nos marca.